Manifiesto, me inscribí para participar del proceso interno de Morena en la selección de la precateatura a la presidencia municipal del municipio de Puebla. Este trabajo, como saben, es un esfuerzo muy importante que se tiene que hacer en las mismas condiciones, con las mismas características del proceso anterior. Y bueno, yo estoy convencida de que este fogueo, de que este entrenamiento hoy nos permite dar la cara con mucha mayor fuerza, con mucha mayor...